Esta mañana construyendo puentes de comunicación con los dominicanos en el exterior. Y ahora estamos recibiendo aquí al administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, Simón Lizardo, que también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero vámonos con la parte de Fitur, la parte que tiene que ver con el Banco de Reservas de la República Dominicana. Un saludo también para la diputada Jacqueline Ortiz, la esposa de Simón Lizardo. Simón. La primera dama del Banco de Reservas. Simón, ¿qué representa para el Banco de Reservas este escenario de Fitur? Sí, bueno, buenos días a todos los amigos que nos escuchan en República Dominicana y en otras latitudes también, con la dimensión que tiene el programa. Saludarlos a todos ustedes y sentirnos como estamos en la casa. Para el Banco de Reservas realmente es una gran oportunidad. Para poder expandir nuestras áreas de negocios. Y para poder apoyar una política pública de las dimensiones en que lo ha expresado el presidente Danilo Medina. De que República Dominicana se convierta en un recipiente de que nos visiten más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. De que vean a República Dominicana como un referente, primero, para poder disfrutar las bellezas naturales que tenemos. Y segundo, por la seguridad que brindamos en nuestro país jurídica desde el punto de vista financiero. De accesibilidad, de instrumentos para poder, en este caso, financiar proyectos hoteleros, proyectos inmobiliarios turísticos. De mucha importancia y como los últimos años lo han demostrado, nuestro país ha ido siendo beneficiario de la visita de inversionistas de primera línea. Y con los proyectos y las dimensiones que tenemos en desarrollo y otros en planificación, somos el vehículo adecuado, necesario, para poder brindar a las mejores facilidades. A los inversionistas que hemos recibido hoy en la mañana, hablan maravilla de República Dominicana, no inducidos por nosotros. Hablan del ambiente de seguridad que existe, comparativamente con otras áreas de la región. Y tenemos realmente un país maravilloso. Acabamos de terminar con un 5% de crecimiento y expectativas de continuar creciendo en esa misma línea. Y eso dice mucho de lo que hay que hacer en República Dominicana. Tener un país donde se pueda vivir. Antes de continuar con Simón, doña Consuelo, permítame saludar al ministro más joven del gobierno, al Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que está aquí con nosotros. También, también... A Urión Mejía, claro que sí. A Urión Mejía, claro que sí. A René Polanco, que está aquí también. A René Polanco, el alcalde de Santo Domingo Norte, entre otras personalidades. Por ahí alcanzo a ver también al empresario Manuel Díaz Cabral, que está por aquí también, es presidente del CONE. Vi por ahí a Manuel García Dévalo. Sí. Entre muchas otras personalidades, señores, que están aquí por toda la importancia que tiene para nosotros. esta feria. Entonces, doña Consuelo, usted le preguntaba a Simón. Simón, por favor. ¿Nos puedes decir algo con respecto a las inversiones que el Banco de Reservas ha hecho en el sector turístico? O sea, algunos datos. Bueno, de manera general, nosotros hemos invertido más de 15 mil millones de pesos. Obviamente a la moneda dura. En la región este del país, fundamentalmente, en todo lo que se refiere a Bávaro, Punta Cana y otras regiones. También en Miches, en el sur. Sí. Ya de manera particular en la zona norte. O sea, hemos diversificado todo lo que es el financiamiento de nuestros clientes en toda la región del país. Y tenemos un proyecto que será en los próximos años muy interesante, que en su momento se explicó en una rueda de prensa y que iremos explicando no solamente en este momento, en esta importante feria turística, sino también en República Dominicana. Muy bien. Un beso a Jacqueline, mi compañera en el ayuntamiento. Hasta el momento actual, Timón, ¿por dónde anda el nivel del Banco de Reserva a haber facilitado inversiones en el área turística específicamente? ¿Por dónde anda el monto? Nosotros somos uno de los bancos que mayor participación tiene. Uno de los mayores en participación en el área turística. Tenemos una cartera muy diversificada, que no solamente está en la parte del desarrollo inmobiliario per se, para, en este caso, proyectos inmobiliarios que van desde de bajo costo hasta de mayor escala. En el área turística, en el área comercial, en el sector agropecuario, tenemos una gran diversificación. Pero en el área turística, como puntal, facilitamos realmente recursos financieros a inversionistas españoles, norteamericanos, de cualquier nacionalidad y dominicanos. ¿Existe algún compromiso en particular del Banco de Reservas con el turismo sostenible, con el turismo amigo del medio ambiente? La pregunta es, por el anuncio que se hizo recientemente de inversión en Pedernales, que es una zona particular, a los fines de qué desarrollar, y el propio, si se quiere, eslogan o el compromiso mayor de esta feria, que tiene que ver con el turismo sostenible también. Bueno, realmente cuando presentamos Pedernales, como un master plan que viene hace muchos años, que el gobierno dominicano ha estado discutiendo, revisando la mejor factibilidad de un proyecto, para poder cumplir con esos criterios de sostenibilidad, poder hacer amigable con el medio ambiente, un turismo totalmente diferente en la región, realmente con Pedernales, se va a dar el hito de que por fin en República Dominicana poder desarrollar un proyecto que va a beneficiar a toda la región, bien planificado, o sea, amigable con el medio ambiente, rentable para los inversionistas, para que la gente de la región también pueda trabajar en las áreas, y otros puedan mudarse en todo lo que es la región de Pedernales, porque el concepto que se tiene es de apoyo a la región, y con el criterio que es Prime en este momento, de un turismo realmente sostenible y responsable. Bueno, señores, ya se acaba de parar, se acaba de parar el administrador del Banco de Reservas, y se queda con nosotros un minuto el miembro del Comité Político del Banco de Reservas, y se queda el miembro del Comité Político brevemente con nosotros. Déjame yo hacerle una pregunta sobre el banco. Yo tengo una pregunta sobre el banco. ¿En qué cantidad de dinero anda el financiamiento del Banco de Reservas al sector turístico, y por qué ustedes cerraron el autobanco de la avenida Enriquillo, de la Sarasota? Claro, porque yo lo uso y me siento afectado como cliente. Bueno, yo voy a revisar eso del cierre de la avenida Sarasota, está cerrado. Vamos a revisar eso, primero para ver el planteamiento, pero ya informamos que es una suma muy importante, más de 15 mil millones de pesos. ¿Por año? No, no, de balance. En el renglón. De balance. Usted representa el Banco Privado del Estado. Sabemos que opera como un banco privado. El retorno, la recuperación de esos dineros que se ponen en el sector, ¿cómo es? Bueno, yo quiero decirles a los amigos que nos escuchan, y a todos ustedes de manera muy particular, que el Banco de Reservas Primero es el banco más grande del sistema. Participa con más de 32% en... El más grande de todos. El más grande de todos en activas, en pasivas, el líder en colocaciones en préstamos al consumo, y de manera muy particular tenemos una presencia muy importante en los demás renglones. La rentabilidad del banco, para el año recién terminado, ahora en el año 2019, fue una de las más grandes de todo el sistema financiero, y rompe récord con el propio Banco de Reservas. 9.249 millones de pesos. ¿En el 2019? Fueron los resultados netos del Banco de Reservas, rompiendo por más de 2.000 millones los resultados del año pasado, que fueron de 7.150 millones, y por encima del presupuesto de este año, que fue de 7.500 millones. Bueno, en breve, ya está con nosotros el ministro de Turismo, Francisco Javier García, en breve estamos con él, después que hagamos esta pausa, pero al miembro del comité político del PLD, el 16 de febrero tenemos elecciones municipales, ¿cuál es la suerte de su partido ahí? Bueno, la suerte de nuestro partido es el inicio del trayecto que va a terminar de manera definitiva, con una renovación de un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en mayo. En 16 de febrero del año 2019, lo que va a ocurrir ahora, en febrero, es realmente el camino de lo que va a concluir en mayo, que es la renovación del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En febrero, no hay dudas de que más de un 65% de las municipalidades serán ganadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es que nuestros competidores electorales no quieren hablar de febrero. Dicen que no, que hay que hablar de mayo, pero de las elecciones que hay adelante son las elecciones de febrero, porque saben que nuestros compañeros y compañeras que son candidatos por la boleta de PLD y aliados en República Dominicana, de manera gananciosa, de alcaldes, en los principales municipios cabeceras, distritos municipales, regidores y vocales, serán del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerzas Aliadas. El PLD tiene una historia que contar, y ha sido una historia positiva de lo que ha sido República Dominicana en los últimos 15 años. Bueno, señores, gracias a Simón Lizardo, el administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana. Ya está con nosotros el ministro de Turismo, Francisco Javier García. Nosotros vamos a hacer una pausa antes de venir a conversar con él. Alcanzo a ver por ahí al presidente de la Odecave, el presidente del Comité Olímpico Dominicano. Alcanzo a ver a Luisín Mejía por aquí. Bueno, una gran cantidad de colegas. Alcanzo a ver también. ¿Tú sabes quién está aquí? A Dani, Dani Alcántara, a mí la Luay. Carlos José Martí. ¿Qué? Carlos José Martí. ¿Tú nos hemos visto a Carlos José Martí por ahí? Uno de los empresarios más importantes de esta. Está Carlos José Martí por aquí. El grupo Martí. Gracias, Carlos José Martí. Dani Alcántara. Sí, señor. Marius de León, del Centro de la Odecavecón. Marius de León. ¿Tú sabes quién está por aquí? Gaby Rodríguez. El Gaby, claro. Exactamente. ¿Tú sabes quién está por aquí? ¿Qué más? César, que en Dómino. Dije que en Dómino el hombre abusa, pero es César Motor el que está aquí. César Motor. Es el Dómino que abusa. César de los Santos, gran amigo. César de los Santos está con nosotros por aquí. Muchas personalidades, muchos amigos queridos que están en este acontecimiento, en el 40 aniversario de Fitur. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Cambio y fuera. Muy bien. En el 2020 más internacional. Transmisión en vivo.